Música Nosotros somos la Asociación Empresarial de Fabricantes y Mayoristas de Artículos de Regalo. Nosotros agrupamos a unas 200 empresas del sector del regalo, la mayoría expositores de la feria. Nosotros lo que hacemos es ofrecer servicios de interés, tanto de información como promoción, para apoyar a las empresas del sector, además de defender sus intereses ante las administraciones públicas y les ayudamos también a exportar y demás. Música En cuanto a la exportación, las empresas del sector del regalo mayoritariamente exportan a mercados europeos. Las principales ferias del sector del regalo en Europa están en Frankfurt Ambiente, que es una feria que se celebra en el mes de febrero y que es muy internacional, y después también en París, la de Maison Objet. Son dos ferias en las que la mayoría, bastantes asociados, exponen sus productos. Música Dentro de la asociación tenemos empresas con una gran trayectoria internacional, como por ejemplo Arcos Hermanos, que son fabricantes de cuchillo y que exportan sus productos a multitud de mercados. Y también tenemos otro ejemplo muy importante en la exportación dentro de los socios, que es Yagro. Yagro es una empresa que, sobre todo, exporta más de un 60% del producto que produce, va a terceros mercados, y son dos de los ejemplos de empresas internacionales y exportadores. Música Dentro del sector es muy heterogéneo. Te puedes encontrar empresas de homenaje, de textil, de todo tipo, de juguete, de regalo. Es un sector que agrupa muchos subsectores. Entonces, las empresas que exportan son, sobre todo, las empresas que fabrican íntegramente el producto en España, que, bueno, lamentablemente, pues cada vez es menos, pero sobre todo depende del producto. Si el producto está diseñado en España o es producido aquí en España, pues es cuando más posibilidades de exportación tiene. Luego existen dentro del sector también algunas empresas que importan productos o que producen una parte de la producción en España, importan otra, entonces, bueno, pero lo que es muy característico de este sector es que son empresas pequeñitas, empresas muy pequeñas, de 10 trabajadores, y que, bueno, pues que exportan y van ellos solos muchas veces a mercados, a otras ferias y demás, pues tiene mucho valor, ¿no? Porque son empresas, como te digo, no son grandes empresas, no tienen grandes estructuras, tienen poco personal, pero están exportando normalmente en Europa, pero también en otros mercados como Rusia, Emiratos Árabes, Latinoamérica. Dentro del sector, digamos que la parte que ha sufrido más la crisis es el tema de la decoración y el mueble. Está un poquito volviendo a reflotar, luego hay mercados, que ya te digo, donde se valora mucho el producto español, pero ahora mismo una tendencia y donde se están incrementando las empresas, o están tendiendo más hacia ese sector, es el tema del gourmet, todo el mundo relacionado con la cocina, los artículos de cocina y demás, que está volviendo a, pues por todos los programas de televisión que hay y demás, pues está volviendo a ser una tendencia, ¿no? Y entonces en el pabellón 7, por ejemplo, hay muchas empresas de este tipo de producto y, bueno, lamentablemente el precio se ha convertido en una tendencia también, porque muchas veces la decisión de compra a un proveedor u otro no solo es la novedad, que sobre todo, pero que también es un poco un producto que sea competitivo y que no sea muy caro, ¿no? Entonces...